Esto no es radio por 99.3 Bien, y vamos ahora con con el resumen porque aquí en dime los nombres de los operativos de Semana Santa que son icónicos el carretazo el carretazo Semana Santa Semana Santa Segura 2021 Exactamente y ahora viene nuestro informe del terrenazo 2023 con Ali David Buenos días Vamos a ver Tanta gente buena muriéndose hay unas que tienen accidentes por allá y salen vivitas y coleando Eso va a ser un poco más adelante Sigan bien Ya déjenlo ahí Ya se puede ir Ya hacemos el call Él resumió todo Ay por dónde ¿Qué no pasó en la terrenada? ¿Sabes qué? Las terrenas estuvo tranquila este año ¿Qué? Sí, no hubo como tanto bulto y tanto paciente Eso yo dije que hubo años más escandalosos Desde que Karen ya por sacó el yate no dejó para nadie Ahí no hubo viquinazo que valiera Ahí mira Que Dios se lo bendiga Gaby de sangre salió por allá y porque salió tan bonita casi pero no Contra ese yate no hubo nada Nada ¿Quién fue que lo sacó? Karen ya por Tiene su yate Entonces de paso hace un video y dice Yo no la asimito ¿Qué pasa hermana? Quinty Mi hogar en el mar Karen cuénteme ¿Por qué no sacaba el traje de baño? Y dejan horas Un chance a los demás para que vengan con su viquinazo Un chance a todas Muy lindo Kinky Muy estrecha ¿Eh? Muy fabulosa Bueno Muy bello Mi hermana Dios le bendiga a su yate Claro Dios le bendiga a su familia También Espero que si hacen una fiesta en el yate me mandes el location del yate para poder llegar Tú no cabes Su familia Ah el yate Que su familia es lo más importante Claro Y disfrutan todos en el yate sin lambones Ah entonces no tengo esperanza hija Tú no cabes No Ella te quiere mucho ¿Cuánto cuento cuento el yate? No lo sé No Ella no dice ese tipo de cosas No pero no hay que decirlo Con lo lindo que esté el yate no hay que decir cuánto cuento Pero ella es Ella es muy discreta con esas cosas Sí Basta con las fotos de la habitación del yate Espectacular Ya Basta con una sola mano En cada por sí ya el yate es un símbolo Exacto Mira entre los viquinazos Pero usted nada más menciona ¿No mencionaron el yate de Casal? Ay espérate Casal anda en yate también De Pedro Casal Ay sí Casal Salió un yate Casal ¿El que trabaja aquí? Sí Sí Tiene un yate La mujer boricua de él tiene mucho dinero No Es la misma boricua Él está todavía con ella Pero ahí Cuando tienes el yate Y no está en Najayo Es de él el yate Ok Es una yola Es una lanchita Sí Ustedes nada más dicen el de Karen En Japón No dicen el yate de Casal Dale like ¿Qué es lo que pasa? Suba a la YouTube Para que la gente la vea en su casa A los que nos están oyendo Enséñalo ahí Navila Tapia Hechiza con su belleza A Don Rochi RD Y Don Rochi RD Hace una especie de encuesta A través de sus redes sociales Felicidades Diciendo que él está muy natural Al de Casal No lo quería mencionar Navila Tapia está muy hecha Y es verdad Navila Tapia Aunque esté muy hecha Yo pienso que es una de las Que está mejor hecha Pero él no se equivocó Cuando él dijo hecha y natural Yo pienso que es una canción Que él tiene Y está fuñendo Y ella seguro Es la modelo Ajá Ella no es una canción Ella noche se tiró Para un party de él Exacto Seguro ella va a ser la modelo Pero ella al natural No bonita Hermosa Claro entonces Una de las mujeres Más bella de este país Y así como es bella Es como es vidrio también Mi amor Así que Rochi Cuídate de ella mi amor Porque donde pone el ojo Pone la mala ¿Qué es al natural? Navila no tenía necesidad De nada Ella no debió hacerse nada Aunque hecha es Que tiene muchas cirugías plásticas En el cuerpo En el cuerpo Ella de cara No creo que tenga tantas cosas Es muy linda No de cara Ella no tiene su vida en la cara No 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 Pero en el mundo del espectáculo Eso es un tema Que te denigra Te suma No no En el mundo Eso suma El mundo de las que comentan En redes Eso es importante Ok En el mundo de las que comentan Así cualquiera Hecha Opulencia Ven Hacer ejercicio Ven Ven Bájate Ven que ha cargado Esta pesa Las mujeres cuando Están recién entradas Bájate aquí Sintéticas Completamente Sintéticas Opérate tú Pechito plano Pechito plano Pechito es aiva Así Nashla 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 La gente lo que quiere Es que se las ponga Hay unas que pasan Toda la vida sin ponérselas Porque desarrollan Otros atributos Como Nashla Que es pechito es aiva Pero está bien Y cuando cambia la moda ¿Qué hacen? Se las quitan Depende Eso pasó con las chapas enormes Pero que a eso vamos O sea El cuerpo no es una moda El cuerpo no es Para ponerme esto Porque está de moda Y quitarme aquello Porque ahora no está Y ahora será aquello Y lo otro Y es muy lamentable Y es real Gurú Que ahora mismo Las muchachas Están viendo Muy presionadas Porque cuando Pamela Anderson Era el oceno Después era Que está Extrema delgadez Después Al 2010 Eran las nalgas Grandotas Bueno Y era Las cadachas Se las quitaron Todos los biopolímeros Que tenía Ay la Clovis Tenía biopolímeros Uy Sí Pero La Critalia La insuperable Era un cacaíto Hijo Sea como usted quiera Hacer lo que usted quiera Sí Lo importante Es que usted se sienta Cómodo En su propio cuerpo Pero lo que usted quiera Porque usted Eso sonó Y eso que ha trabajado Con él Nadie tiene que decirle A alguien Póngase Quítese Hágase Nadie tiene derecho a eso La mejor cirugía Para una mujer Es la lipo De la barriga Eso No queremos Mujeres cuadradas Esa cirugía Jamás Va a pasar de moda Pero la gente Que sea como quiera ser También Que jamás va a pasar de moda No, no, no No queremos tabla Cuando los tipos ¿Sabes qué? La mayoría de los tipos Que están rocas Así Le gustan chubias Chubi 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 como quién? Gordita Chubizona Que eso puede que se ponga de moda Algún día Sí, pero siempre Que los hombres comiencen a pedir La gordita Pero siempre con cintura estrecha No, no Esa chubi tiene que tener cinturita Es el agarradero No Que no Claro Que no a los tigres Le gustan así Tú no sabes cuando tú metes la mano Y crán Y yo estoy hablando Como si yo supiera No, mira ¿Qué tú sabes de mujeres? Tú como erudito ¿Qué tú sabes de mujeres? Aquí el tema ¿Qué tú sabes de mujeres? Exactamente Aquí el tema está En que Hay tigres que le gusta Tener su guía Señores Pero es que no No por los panas La mujer tiene que ser Cómo le dé Cómo quiera ser Exactamente Y ser feliz Creo que Sea como usted quiere Hay muchos gustos Muchas mujeres se cambian Hay una obra que se llama Mi gordo No me lo quita nadie Le gustaban las boconas Me dice esto Y al final el gordo la dejó Sí Se fue Con otra Con otra completamente distinta Con una bola Todo lo que ya se ve hecho Para complacerlo a él No complacan No se hagan nada Por complacer a nadie Pero en el haber de Rochi No hay mujeres así Tipo Navila Tapia No, ese no es el tipo de él tampoco No es el tipo de él tampoco Exacto A él le gusta flaquita Pero siempre hay una primera vez A él le gustan chiquita y flaquita Ahora te advierto Navila no es de gusto fácil Hay que tener cuidado Con los gustos Es mi amiga Mi amor Y te pela Mi amor Como un pollo Así que ándate Es tu amiga Coma Es mi amiga Te pela como un pollo Porque tiene vida cara Mi amor No queremos hombres rastreros Al lado de mis amigas Así que ándate con cuidado Oye la frase Tú estás bien ya Y después Tú estás bien ya Con cuidado No se acerquen rastreros Soy un vagón de rastreros Dime una cosa Alice Para mí Esta es la pregunta Que me gusta La pregunta que me gusta Esta, esta, esta Tú no quieres Hombres rastreros Al lado de tus amigas Ajá Tú ocultarías La violencia De un hombre Con cuartos A una amiga tuya Para que le siga dando Los cuartos Jamás Nunca lo he hecho Muy bien Ni lo volveré a hacer Ah No porque lo denuncié Una vez Mi amor Muy bien Ah bueno Y me sentí orgulloso De mí mismo Y seguro Te cogiste muchísimos enemigos Por eso Uy mi amor Claro Y sus amigotes también La primera enemiga Ella misma Ajá Si invitan a Nicky Un día sí le vas a echar el cuento Y tiene la boca un poco más fuerte Más suelta que yo Es mejor Perder una amistad Claro Que perder La vida de esa persona Sí porque Tú no sabes la cantidad De hombres con dinero Que juran que han comprado Estas megadivas Sobre todo del 2000 al 2010 Gracias Y les hacían de todo Mira Hubo una amiga nuestra Que le dieron unas galletas Unas galletas Que ella quedó viva de casualidad Mi amor Es más Yo no iba a decir Que ese era novio De otra también Señores Yo mejor me quedo callado Porque estoy a punto de hablar No Es decir Yo quisiera que se iniciara un movimiento De que todo el mundo Comience a hablar esas cosas Y ahí me gustaría La sororidad Yo quisiera que comenzaran a hablar de esas cosas Y ahí me gustaría Que la sororidad funcione Y que la que La que está siendo violentada En este momento Recibe el apoyo De la anterior pareja Que también fue violentada Y diga Yo estoy aquí A mí también me lo hicieron Tú estás pasando por violencia Y no lo quieres decir Y que están vivas Y que están vivas de casualidad Es verdad En vez de Tú eres brillante De estar Golpeándose Mutuamente En redes sociales Ojalá Pero se van a quedar esperando Se arma un movimiento aquí De No Ariel Y óyeme Aquí todo Mira aquí hay como Aquí hay como 25 hombres Que son los 25 Que andan comprando Sí En televisión Se sabe Quiero esa Se sabe Las andan comprando Y las andan comprando Y violentan De mil maneras Esas mujeres Si aquí empiezan a hablar De quiénes son esos hombres Aquí se arma una vaina Pero hace falta Una mujer empoderada Que diga por primera vez Gracias Yo fui víctima de tal cosa Sí, pero Tiene que aparecer Un sentimiento de unidad Porque aparece una Que lo dice Y dice No, el fulano es frustrada Claro Y las otras Que también son víctimas Le caen encima Y el secretismo Es que las amigas Se benefician del yate Del viaje a Francia Y también tendría que Revejar que fue amante Del tigre también Porque no era la legal Ay no Es un proceso Y yo sé Y yo sé lo que va a decir Néstor Dale Para que haya oferta Tiene que haber demanda Pero yo no me refiero A que se venda Porque si se quiere vender Ese es su problema Me refiero al que te compra Y te da golpe Y te maltrata Los españoles decían El que paga manda Si te pusiste a la venta Del mercado de carnes Miren como funciona Sí, pero por ejemplo En el espectáculo Funcionaba así Ellas esperaban y aguantaban Aunque sean unos años Para lograr su objetivo Sí Y una vez que lograran El objetivo Imagino que cierta cifra De dinero Cierta estabilidad Y aguantaron durante mucho tiempo Hasta cinco años Todo lo contrario Aguantan cinco años Y se dan cuenta después Que no van a recibir más Que golpes Y dádivas Es fuerte Bueno, y a veces Hay una que está Desde fuera Mirando los golpes Y la dádiva Y se lo quita Sí Pero por supuesto Pero por supuesto Me encantaría hablar Con nombres Y se lo hace Tú lo sabes también Vamos a hacer un podcast Tú y yo Y dice No, pero Es decir Que agotarían los golpes Lo que sabemos todos Yo quisiera que las protagonistas Lo digan Perdónenme Voy a hacer un comentario Adelante Obviamente Sin nombre Hubo uno Que estuvo a punto De lanzar A una presentadora Del balcón Y la señora Del servicio Fue que le salvó la vida Pero le tuvo que decir Lo siguiente No se desgracia la vida Por ese letter Con otro nombre Pero fue lo único Que atinó Para poder Pero lo peor de todo Si es que se mantienen ahí Por un estatus Por dinero Aguantan lo que sea Que incluso Han llegado Hasta estar En las clínicas Internadas Por esas Por situación De golpes fuertes Pero lo que dice Ariel No Si habla Es una frustrada Pero yo Como quiero esos beneficios Yo A sabiendas De que ese hombre Tiene esa forma No me importa Y me involucro Yo creo con él Miren Cuando Santiago Matías Había dicho Por un pique Que escogió Que todo aquel Que lo contradijera Como que iba a ser Cancelado de acá En su empresa En su empresa Nadie más Que este programa Pues Santiago Se retractó Sobre eso Pero Este programa Es el único En esta plataforma Que decimos Las cosas Santiago Cuando está mal Sin embargo Alguien nos etiquetó Y estos son Diquelos fuertes Y no le dan vergüenza Lo que dice su jefe Entonces Nos etiqueta todo Y viene Wazum Y dice Ay que te lo diga a ti Para que tú veas Entonces yo le dije Mira yo no entro En mi directo Wazum Pero ese periodista Que está diciendo Dígale Que en el canal Que él está El empresario Dueño de ese canal Ha bimbado A la esposa Cada rato Ha estado preso Porque bimba A la esposa Si él es tan fuerte Entonces que hable En ese canal Del dueño De esa empresa Y porque ha estado Preso Pero Si es verdad Que él es tan guapo Que diga entonces Que en ese canal Que él está Ese empresario De la comunicación Y dueño De esa plataforma Nacional Internacional Cada vez que se levantaba Enterraba De cabeza A la esposa Así es Y la esposa Vivía con el ojo Izquierdo De aquel lado Y este pequeño Y denunciándolo Y compró los jueces Y los fiscales ¿Qué pasó? Estoy esperando La respuesta De ese post De ese post Para que me respondiera ¿Tú quieres que te diga algo Tolentino? Ese hombre fue tan fuerte El de ese canal De televisión Que la esposa Si lo denunció Nadie le hizo caso Quisieron hacerla Ver como una loca Él Fue tan fuerte Que luego que salieron Esas denuncias Él pagó para que Se hiciera la misa Ya con el cardenal Recuerdo yo A través de su canal De televisión Y todo Ese barbarazo Porque que nunca Lo olvidé Utilizando Todo eso Para tapar Pero verdad Si son tan Que lo denuncian Que lo digan Porque usted es un león Agua Todo eso Porque usted está sentado En ese canal Y el programa Es muy popular Pero entonces Entra el dueño Y a sus hijos Y a todo el mundo Que son doble moral Porque aquí Ese que está allá Él Estas dos damas Que fueron Y Ariel Santana Junto con Ernesto Que hice pocos comentarios Dijimos Lo del alfa Que estaba mal De lanzar ese dinero Fuimos muy duros En ese comentario Y todavía Seguimos criticando Como también el mayor Que hizo un desorden Tirando dinero En la terrena Claro Ahí le pasaron Por encima A niños Y a mujeres Y el gordo oro Que tiró su tira Gol de oro Mijo El gordo oro Tuvo de 3 a 0 No, no De 3 a 0 No, de 1 a 0 De 1 a 0 No, 3 a 0 No, te voy a explicar Tengo que salir En defensa del gordo oro Dale Porque lo de atrapar Ya que de Rochi Fue al que se lo tiraron Fue a él que se lo tiraron Ya Sí, creo que sí Y él el fanático Número 1 de Rochi Que no le cayó a él A él ya Qué bueno Es más Es invidioso todo Porque el único Que Rochi menciona En una canción Es al gordo oro Que aunque tuvieron Un problema Déjame decirte Y lo de la chaqueta Fue una rama de olivo Fue como tendiendo Una rama de olivo Para volver a esa amistad Que yo tenía Claro Porque en un concierto Rochi dijo Gordo oro Que se yo cuánto Me le está vendiendo Calamina a los muchachos Y gordo oro Lo iba a someter Por decir algo Como eso Porque tu credibilidad Gordo oro es el que Nabil insultó Que lo ubicó Que le dijo todo Él dijo que Nabil Le estaba enamorando A Camila La mami Jordan Iba arrebatada Manejando un vehículo Y tuvieron un accidente Y hay imágenes Entonces La dije Ya que sabe Donde vive ella Y la otra vez Se disculpó Por manejar en vía contraria Debería ir donde ella Porque yo creo Que es ilegal Manejar arrebatado Con un bate De este tamaño Yo no estoy de acuerdo Con ese tipo de cosas No estoy de acuerdo En que Por ejemplo La DGC vea un video Y diga en base a este video Te voy a salir a buscar Porque eso viola el procedimiento Pero es ilegal Que tu manejes arrebatado ¿No? Eso viola el debido proceso Pero es ilegal Que tu manejes arrebatado Eso viola el debido proceso Porque tu no puedes salir A buscar a una persona presa Por un video Que tu viste Porque tu ni siquiera Sabes cuando fue En que momento Pero ya sucedió Una vez que ella Iba en vía contraria Y ella se disculpó Pero podría volver a suceder Que la DGC no puede andar Viendo videos en redes Y luego saliéndote A buscar presos Porque eso violenta El debido proceso Lo que debiera tener Es gente Ahí Todo el tiempo Y si lo hace Por consumo Por ilícito Yo lo que espero es Que ella No le haga daño Nunca a nadie Por estar manejando De esa forma Porque en este caso Fue ella Que se puso en peligro Pero ojalá No ponga a otra persona Explícame Porque aparte De que está condicionando Su mente Aparte está distraída Tú debes y yo Viendo algo Un artefacto Para fumar O sea es terrible Pero se confirmó Que lo que se ve en el video Es cierto Es como una pipa Artesanal Es imposible saber Porque es el tema Yo entiendo Yo vi el video Y el va a un vape Y todo Yo entiendo lo que dice José O sea por un simple video Tú no puedes Tú puedes estar viendo Una persona fumando un vape Y a otra fumando algo enrolado Y puede ser Que el que esté fumando Algo ilícito Es el del vape Exactamente Pero a jugar Por el pedigree Y el background De la mami Jordan Puede ser que sea cierto Sí pero entonces Pudiera ser discriminatorio Una mujer que dejó Excremento En el inodoro Del apartamento Donde vivía Nada más por hacerle la maldad Tú crees que no es capaz de eso Que por cierto Fue alquilar el apartamento nuevo Y tú sabes Lo alquilaron a nombre De una amiga de psicóloga Y cuando la dueña del apartamento Se enteró que allí vivía La mami Jordan Ardió Troya Se pueden tomar medidas en eso Sin ser desastre Pero Bueno Eso es Hay libertad En la propiedad privada Si el contrato dice Que ella no puede subalquilar Si puede tomar medidas Diablo Pero es un avionazo Mira tú Tú dijiste algo Muy interesante En el grupo Sobre la violencia Que nosotros Hasta cierto punto Como sociedad Hasta nos Disfrutamos Ese personaje Y normalizamos La violencia Y mira como eso va permeando En nosotros Y nos vamos dando cuenta De que hay un problema Y eso causa otros problemas Claro Porque ese tema de Como ella es violenta Con el que la graba Las palabras que ella usa La forma de actuar Y nosotros Lo gozamos Lo aplaudimos Lo que le hizo a Tolentino Le damos like Exactamente Y al final Esas son conductas Que se reproducen Y se multiplican ¿Cuál fue la parte más viral? La parte más viral De la entrevista De ella Ahí arriba En Alofoque Cuando tiró agua Pero entonces Cuando están haciendo La entrevista Reconocidos Le está poniendo la cara Y ella Feliz de que le están grabando Ella ni siquiera Se siente molesta Y la parte más viral De las terrenas Fueron los tepecitos Aquí de ella En forma de X Eso fue lo más viral Ah no La ropa de la insuperable En Tarima también Eso fue muy viral Esas fueron las dos cosas Más virales tú Ay Dios Yo no vi Ni en los takes Ni en las ropas Ok Esto está bien La mamillora tenía Estaba vestida Con dos tapis En forma de cruz Aquí Bueno yo estaba En cabarete Y en cabarete Yo vi gente Que ni los tapis En cruz tenían ¿En serio? Afuera Con razón Tú estabas allá No no Yo andaba Yo andaba muy bien Yo de hecho En la noche Yo decidí Retirarme a mi habitación Porque eso estaba Como Sodoma y Gomorra La verdad La verdad que ese No es mi estilo No es mi ámbito Y déjame decirte algo Aprovechando el espacio Me da mucha pena Y mucha vergüenza Que en tiempos como estos De Semana Santa Los comercios Abusen de la manera Que abusan Porque está bien Yo entiendo Yo entiendo Perfectamente Que son momentos En los que usted tiene Una gran afluencia De clientes Y usted intenta De filtrar la clientela Pero un restaurante Que para tú entrar a comer Te pida un cover De mil pesos Que tengas un menú Especial ese día Donde dos piezas de pollo Te cueten Ochocientos pesos Señores En Cabarete Miren Yo soy cliente fijo En Cabarete Ustedes saben Que yo voy mucho Y ya hay dos lugares A los que yo No vuelvo Simplemente No vuelvo Y puedo decir Los nombres Ariel Si si Puedo decir los nombres Ay no No diga los nombres Que esa gente hizo su agosto No 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 Tú sabes por qué Me parece que eso es Y lógico Me parece que es Y lógico Por ejemplo Que lugares como Lacks Para cenar Te estén pidiendo Mil pesos La entrada El cover Un día como eso Cover para ir a cenar Lacks Cover Miren Me perdieron como cliente Y ustedes saben Que yo soy fijo allá Verdad que sí Me perdieron como cliente Por abusadores Otras cosas De semana santa Interesante Y por otro lado Vas a ser monólogo Lo van a hacer cuando No 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 Espérate Es que no aceptamos Es que no aceptamos Ese abuso De esos presos Salto Ya perversa Tiene un negocio De lácteos Dale para allá Claro Porque ven acá Total Tu segmento se hace Cuando nosotros hablamos Te va a poner Te va a poner como Gary Te va a poner como Gary Te vas a poner como Gary Que el segmento de él No despega Porque quiere hablar solo Dale para allá Perdón Que aquí el que grita No es el que más tiene la razón El que más risa da Mi punto es Que estás acabando con clientes Y eso no se ve bien Es verdad Tiene la razón Llévate un consejo De un comunicador De la redata Tú eres abogado Que ahora eres comunicador Te estoy dando un consejo Llévate del intercambio Y no acabe con la Toda la razón Toda la razón Sin embargo Te digo algo No necesito ese intercambio Continúa Te estoy diciendo No acabe con la cliente Y sigue, sigue, sigue Pero es que le coge gusto A la cosa Se me da un permisito Claro Sé que soy tuyo Yo Agradezco En estos momentos Se están dando un abrazo Válida Vibrito Porque Me preocupé por dos cosas Sin tener Que Herir a nadie Una lástima Una bajeza De Uf Sacar fotos De hace siete años De que cómo estaba la terrena Esas son unas fotos Imágenes Creo que eso no hace bien a nadie Y algo más Me preocupó totalmente Cuando vi A la insuperable allá Vi a todos Y en camino Iba a Mami Yorda Yo no Yo le pedí a Dios Le dije Porque Ustedes saben señores Que Si hubiese pasado algo Ahí Una muerte Por haber Y yo le pedí a Dios E incluso Voy a decir algo Que no es debido Yo llamé Al director de la policía nacional Al departamento de inteligencia De allá Y al DICRI Le dije Miren Necesito que me hagan ese favor No era vigilando a nadie Sino que En esas zonas muy cercanas Nos ayudaran en esa parte Porque yo temía De que eso no iba a ser igual que una discoteca Porque Iba a traer daños colaterales De que tan siquiera por H o por R Hubiesen pasado cualquier cosita Entonces todos esos barrios Que están metidos ahí Se van a buscar problemas Porque mira fulana O fulano Me agarro de eso Y tengo otro problema Gracias a Dios Que no pasó nada Le doy una pregunta Mi pregunta ¿Cuál es el objetivo final De Mami Yorda Con esto? Acabar con la reputación De Toxic Crow Imagínate el punto Que aquí le preguntaron Y respondió por primera vez Sobre los hijos Que se le imputan Está bien utilizado el término Sí pero Uf Los varones son el final Pone Toxic Crow Con relación A los que estaban cantando En las terrenas Un hijo mío Sale a sí mismo Y mira lo que le ponen En el comentario Pero Mami Yorda Dice que tienes dos varones En la calle Sácala a la luz Y cómprale moto Y viene Toxic Crow Y le pone Ayúdame a sacarlo Con lo buen padre que soy Solo una loca como tú Piensa que voy a desamparar A un hijo mío Gracias a Mami Yorda Pensamos que Toxic Crow Tienen hijos regados por allí Y peor aún Que la insuperable los aguanta Después de haber dicho Que no aguantaba eso ¿Y cuál es el problema con eso? Un hijo Nadie tiene que aguantarlo Mi pregunta es ¿Cuál es el problema con eso? Que como la insuperable dijo Que le molestaba Entonces ella jucha por ahí Tú ves Como para tratar de hacerle Perder las casillas Ellos estaban muy tranquilos Es más Hay un video donde si se quiere Hasta Toxic Crow Rechazó un beso de la insuperable En plena terrenas Eso es ojo de ese matrimonio Yo creo Pero estaban felices Porque Ariel dice Por ejemplo O sea ¿Cuál es? O sea Tú que tenés tanta experiencia Eso Hay algún objetivo con eso Eso no va a terminar En ninguna parte El superable jamás Va a dejar Toxic Crow Jamás No, no Yo creo que Quienes más alimentan eso Son el tipo de personas Que creen Todo lo que ella dice Y que multiplican Lo que ella dice Que lo hacen de maldad O sea Con maldad Me refiero Con maldad en su corazón Porque ¿Cómo tú vas a reproducir algo Que diga la mami Jordan? O sea Tú tienes que ser peor que ella No, es que total Imaginémonos que todo eso Es verdad ¿Qué? ¿Qué te importa? Imaginemos que sea verdad ¿Qué? Eso no es problema de nadie Eso no es problema de más nadie Lo que pasa es que Es decir Tú sabes lo chulo que era Y me perdonan Que utilice A esa persona Que ya no está en vida Lo chulo que era Que Antonio Río Tenía 30 hijos Y nadie decía nada Eso en las redes Porque no había redes Así es Juan Gabriel igual Sí Pero, pero, pero Sí, pero Pero lo que te digo A lo mejor Si hubiese en red En ese momento A nuestro Antonio Ríos Hubiese sido Víctima de José José No hubiese sido Nuestro Antonio Ríos Pero le dejaban su vida Tranquila a Antonio Ríos Sí, claro, claro Nadie le llevaba la vida A Antonio Ríos Ojo En un multiverso En uno En uno En un multiverso ¿Qué chulo era? Hay otro Otro universo No, no, no Estoy hablando de que sea un ideal Pero sin embargo Porque era cuestionado Tú decís Ah, pero No tenía la misma repercusión Exacto Lo que pasa es que No, porque Porque la gente No se ponía eso Antes las noticias Eran lleno un concierto Exactamente La noticia Eran las cosas Relevantes Ahora necesitamos sangre Ahora necesitamos No, no, no ¿Te imaginas el problema Que hubiese sido En redes sociales La relación Y correlación De Antonio Ríos Con Doña Yolandita? Sí, pero Hubiese sido Tremendo Ya en línea anual Un punto de eso Sí Muy interesante No, no En aquel tiempo Un rumor Un rumor Nunca tenía Validez Validez No, a veces tenía Validez Porque hubo un tiempo No tenía sustento Porque hubo un tiempo Que se regó Que había una foto Famosa Entre dos merengueros Besándose Que nunca salió Verdad Uno puertorriqueño Y otro de aquí Y se quedó en leyenda Se quedó en leyenda Se quedó en leyenda ¿Cuántas cosas han quedado en leyenda? Y no llegó ni a Traviejo Esa vaina ¿Quién es a la mani? No llegó ni a Carta Dorada Sí Sin tener que mencionar Él dice Ay, las pajaritas cantan Sí Sin tener que mencionar Nunca salió la jodida foto Dale, me ha durado tormento Sin tener que mencionar Para no dar publicidad gratuita a nadie Eso, me está dando calor Pero, ¿qué hace que una persona tire dinero Y nadie le haga coro? Sí, porque él voló ese tema ahorita Sí, sí, él lo voló Él lo voló Él lo voló porque lo estábamos mencionando Vamos a no mencionarlo ahora ¿Qué hace que una persona tire dinero Y nadie le haga coro? Y fue dolor Porque cuando otros tiran dinero La gente va y los recoge Parece que había mucha gente de dinero En ese momento El contexto No creo que sean gente de dinero Sino que sean gente igual que él Loco, yo vi una sola mano Una sola mano Yo vi que hizo así Una mano Y cuando vio que la mano recogían Entonces, guau, como que se hizo el loco Mi pregunta es Yo espero que cuando se apagaron la cámara Y se acabó Nadie se paró Nadie se agachó en el piso Pero vamos a explicarle a la gente De que estamos hablando No, todo el mundo sabe Del gordo oro El mayor lanzó dinero Pero lanzó de billetes de 100 Ok Y se hizo como una especie de bulto Ah, porque estaba en la calle también Este gordo oro lanzó dinero Pero fue en un recinto Y en una discoteca Sí, el contexto El lugar El contexto, el lugar Y nadie se paró Había gente medio popi A lo mejor tenían más dinero No, no eran popi No eran popi No eran popi Educación Hay un tema Hay un tema de educación Yo vi un comentario Tampoco era Tampoco era que eran educados Óyeme Yo vi un comentario Si aquí viene alguien tirando dinero Nosotros nos quedamos Depende de cuando son los billetes De cuando son los billetes De cuando son los billetes del gordo Yo tengo mi teoría Espérate, espérate Oye, oye ¿Tú? Tengo mi teoría No, que si llega aquí Nosotros nos quedamos dinero Yo lo recojo ¿Tú no lo recoges? Claro que yo lo recojo Yo lo recojo Yo lo recojo Lo que pasa es que el gordo oro tiró dinero En un ambiente Donde la gente ni siquiera le aplaude a la altita Ya Yo tengo mi otra teoría De conspiración ¿Tú entiendes? Es un ambiente Donde aquí los DJs tienen que decir Bailen Donde los DJs tienen que decir Hagan una bulla Ríanse Porque todo el mundo Tú el que está ahí Es altita ¿Es el problema? ¿Para qué van entonces? Bueno, mi hermano Todo el mundo se siente Que porque estar ahí Está en un nivel Está en el Olimpo Por eso fue que Romeo dijo Yo tengo más cuartos que ustedes Donde Romeo Santos Oye, Romeo Santos Una vez tuvo que decirle A un grupo de gente así Que él tenía más cuartos que ellos Porque ellos creían Que ellos eran más que Romeo Sí Que tú ves que en la mejor canción Ellos están pendientes A aprender mucha velita Exacto Pero es mi derecho Si yo no quiero brincarle al mono ¿A qué vas a ver al mono? ¿Para qué paga? Quizás yo disfruto verlo No Quizás Quizás El que está ahí No El que está ahí el neto El que está ahí Entiende que porque él pagó 15 mil pesos Por sentarse en una mesa Es más Loco Que el dueño del evento Hay gente Que se sienta Y le da la espalda Al artista Claro Mientras el artista Está cantando Y está haciendo su mejor show Le da la espalda Claro Pero tú sabes ¿Cuál es mi teoría Respecto a eso, Ali? Y Ariel Ustedes que estaban Generando teorías sobre eso A mí me parece lo siguiente Yo vi un comentario De una persona que dijo Que lo que pasa es que ahí El que estaba ahí Tenía más cuarto Que gol de oro Pero no se agachó entonces Yo le voy a decir algo No, pero yo le voy a decir algo Si usted no vio Parece que usted no vio Los videos de la terrena No es verdad Eso es Primero, eso no es verdad Segundo Lo que pasa es que lo que pasa es que yo creo No lo miró No lo miró Porque si a ti te hace así Jhonny está mirando para la cámara Y yo le hago así Jhonny va a mirar Aunque sea para ver Qué fue lo que le rozó Por la cabeza Espérate, espérate Espérate, espérate No, no Vamos a dramatizar la siguiente forma Jhonny Que decir Y lo van a coger Oyeron Que ya ustedes saben Que esto es un coro Que voy a hacer Dale, dale No se muevan Cuando él tira el dinero Ya grabé Y nadie hizo nada Ya grabé Ya No vamos a recoger los guardos ¡Ay, cariño!